No ha sido un buen comienzo de semana para las principales bolsas. Los índices europeos han dejado este lunes cerca de un 2,5%. El IBEX ha sido el menos castigado con una caída de un 1,9, la mayor de 2019, y ha perdido el soporte técnico que tenía de los 9.428 puntos. Son dos los factores que explican los números rojos de hoy. En primer lugar, se han visto muy afectadas por la propagación del coronavirus. Los últimos datos apuntan a que se superan los 80 muertos y los 2.700 afectados. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y el Oriente Medio tampoco han sido un aliado. En el sector empresarial, las más castigadas han sido las compañías que están directamente relacionadas con el turismo. Amadeus ha cedido más de un 6%, mientras que Melia y AG lo han hecho un 5%. Pero la realidad es que no hay noticias positivas dentro del selectivo español. Todos sus títulos han cerrado en rojo. En Estados Unidos también están sufriendo las consecuencias del coronavirus y la tensión geopolítica. A estas horas del lunes, Wall Street registra fuertes caídas. Destaca una por encima del resto. Boeing está registrando importantes pérdidas una jornada más después de que esta mañana se haya estrellado uno de sus aviones en Afganistán en el que viajaban más de 80 personas. Los talibanes ya han reivindicado el suceso. El petróleo tampoco se está quedando al margen de las pérdidas de hoy. El barril de Brenta ha perdido los 60 dólares y al cierre del mercado europeo se está dejando más de un 3%. El euro, mientras tanto, se mantiene bastante estable y se cambia a un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.